El 5 de octubre fue una fecha memorable, una fecha que me devolvió la esperanza y el entusiasmo por nuestro país. Yo vivía en esa época en Madrid y justamente ese día decidí reunirme con un grupo de chilenos que estaban siguiendo las vicisitudes del plebiscito. Por la diferencia de horas, realmente no teníamos forma de conocer el resultado hasta el día siguiente, pero igual hicimos lo posible. Estábamos colgados de la radio, que en esa época era el medio por el cual nos informábamos, no había internet. Y al día siguiente amanecimos con la gran noticia, una noticia que realmente nos sorprendió porque varios de nosotros éramos bastante escépticos en cuanto a las posibilidades de ese plebiscito. Y a partir de ese momento se volvió la fe, volvió el entusiasmo por nuestro país.